Una llamada anónima alertó a la Policía de Frontera del Ministerio de Seguridad Pública sobre dos sacos blancos tapados con plástico negro y hojas secas, por lo que los policías se trasladaron hasta una propiedad ubicada en el kilómetro 40 en Guaycará de Golfito, en la zona sur, para verificar la información. Los oficiales observaron dentro de los sacos paquetes rectangulares, por lo que presumieron que podría tratarse de droga y de inmediato custodieron la escena y llamaron a la Policía de Control de Drogas para que se hiciera cargo de la escena. Los agentes de la PC realizaron el conteo, dando como resultado un total de 42 paquetes con cocaína. El caso se mantiene en investigación para tratar de dar con él o con los responsables de esconder esta droga.